¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Encuentro por el canal de La Ciudad. Este programa en el que te mostramos toda la parte cultural de los credos en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nadia Balbaki y los voy a acompañar en este camino a través de la cultura, la gastronomía, la arquitectura, la música. Así que quédense ahí y dicho esto, a modo de apertura nos vamos a conocer el ejército de salvación que nos van a mostrar cuál es su labor y su historia. Muy bienvenidos. Estamos en la oficina de orientación social del ejército de salvación en el barrio de Once. Y queremos aprovechar este espacio para contarles un poquito acerca de lo que es el ejército de salvación y lo que estamos haciendo. El ejército de salvación es una iglesia que tiene más de 150 años, surge en Inglaterra como una expresión evangelística enfocada principalmente en los barrios pobres, en la gente más carenciada, en aquellos que tenían muy pocas oportunidades de acercarse a las grandes ciudades para escuchar el mensaje de salvación. William Woods, su fundador, comienza a predicar el Evangelio de Dios y a ayudar a la gente más necesitada. Hoy es una organización que cuenta con sedes en 136 países en todo el mundo y trabaja con programas de asistencia social, siempre desde la perspectiva de nuestra fe en Dios, ayudando a la gente en diferentes circunstancias, pero sobre todo acompañándolas para que haya una transformación profunda en sus vidas, tengan una experiencia con Dios y puedan así convertirse en mejores ciudadanos, resolver sus problemas sociales y salir adelante. El ejército de salvación nace en un contexto de posguerra y todo lo que tenía que ver con el uniforme, las bandas salvacionistas, los soldados, tenía culturalmente una gran aceptación. Así que desde el comienzo empiezan a implementar todo el vocabulario que tenía que ver con el ejército. Las personas que trabajan en el ejército de salvación tienen grados militares como capitanes, mayores y se llaman oficiales. Las personas que participan como voluntarios son soldados y usan uniformes y usamos muchas cosas que tienen que ver con las estructuras militares. Esto en su momento tenía un gran impacto social, abría las puertas para poder ingresar en los lugares donde era por ahí peligroso o era difícil llegar. Y hoy se convierte en parte de nuestra identidad. El trabajo del ejército de salvación es una expresión solidaria que se apoya en la colaboración, en la solidaridad y en la generosidad de todos los vecinos. Lo que nosotros entregamos a la gente es lo que la gente comparte con nosotros. Si te interesa formar parte de este proyecto, de esta gestión de solidaridad, hay muchas maneras de involucrarse. Hay espacios para trabajar voluntariamente en la mayoría de las iglesias y si no también con tu aporte económico, con tu donación. Son formas de ser parte de este proyecto solidario. Hace más de 130 años en Argentina que estamos ayudando con lo que recibimos. Una vez por semana en esta oficina se entrega comida a la gente de la calle. Es un programa que se repite en casi todos los lugares donde el ejército de salvación tiene presencia. Acá atrás pueden ver, hay oficiales y voluntarios que con la mercadería que se recibe de donación y con mercadería que se compra con recursos propios del ejército de salvación, se preparan los alimentos que se entregan, frescos, recién cocinados, calientes, a la gente que viene a pedir. Necesitamos el acompañamiento y la colaboración de cada ciudadano para que lo que hacemos cada vez sea más eficiente, sea más amplio y más significativo para la gente que necesita de su ayuda a través del ejército de salvación. Conocíamos la enorme labor que realiza el ejército de salvación y además su historia. Y vamos a seguir recorriendo la ciudad de Buenos Aires y en esta oportunidad, en modo Zen, nos vamos hacia el templo budista porque vamos a conocer Fo Wan Sham. El Monasterio Fo Wan Sham de la Asociación Budista IBPS Argentina es una organización mundial que cuenta con más de 200 sedes en todo el mundo, promoviendo la difusión del budismo mahayana mediante la meditación y el enfoque humanístico. Este centro religioso, fundado por la Orden Budista Internacional Fo Wan Sham, tiene la misión de difundir la cultura, la educación y el servicio social a la par que la práctica religiosa. En el año 1992, con la visita del venerable maestro Jin Yun, los ideales del budismo humanitario comienzan a dar sus primeros frutos en la Argentina. En ese momento, se funda el capítulo local de la Asociación Internacional Luz de Buda, bajo el liderazgo de la maestra Chui Cheng y los primeros directores, quienes comenzaron a organizar numerosas actividades como charlas budistas, jornadas de meditación, torneos deportivos, grupos de estudio y demás. En 1996, el señor Chang Shenkai anunció la donación del edificio situado en la avenida Kramer, donde funciona el actual templo. En 1997, arribó al país el maestro Hui Ting, quien no solo ideó una remodelación completa del monasterio, sino que también comenzó a realizar con regularidad diversas ceremonias budistas, donde pudieron participar los creyentes del país más austral del mundo. En la entrada del monasterio, se encuentra el Buda de la felicidad, y según la tradición, al tocar la panza del Happy Buda, se obtiene fortuna. Antes de entrar al salón principal, nos encontramos con un cuenco para prender un saumerio, símbolo que se utiliza antes de adentrarse en el templo, como pedido de auxilio, saludo o transmisión de pensamiento para pedir buenos deseos. En el interior, nos encontramos con tres Budas de gran tamaño. Del lado derecho, está el Bodhisattva Avalokiteshvara, el Buda de la compasión. La imagen que se encuentra en el centro, es el Buda Sakyamuri, el príncipe Siddhartha, que tras su búsqueda en soledad, se iluminó. Y a la izquierda, está el Bodhisattva Siddhartha, quien viene a salvar a todos los seres del sufrimiento. Las ceremonias se acompañan con diferentes instrumentos, como el gong, utilizado por los maestros para iniciar la ceremonia, y el pez de madera, que invita a estar bien despiertos y atentos. Cada toque del gong es una guía para recitar. El Budismo es una filosofía de vida basada en las profundas enseñanzas de Buda para todos los seres. Pretende revelar el verdadero rostro de la vida y del universo, con el propósito de iluminarlas. Tenemos todavía mucho para mostrarte. La parte que a mí más me gusta es la del arte culinario. En un ratito nada más vamos a estar visitando la panadería siria. Pero quédate ahí que nos vamos a una breve pausa y ya volvemos. Continuamos con más Punto de Encuentro. Y ahora sí llegó el momento de nuestros invitados, porque ya tenemos en nuestro living a Gastón Zayed y Adrián Mirchuk. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Muchísimas gracias, un placer. Ellos son los integrantes de la comunidad Amihay. Así es. Bueno, cuéntenos un poco cómo comenzaron en el tema de la música en la comunidad. Bueno, en general las comunidades judías suelen tener sus equipos litúrgicos o de músicos. Quizás nuestra particularidad es que tenemos un sonido más moderno que fusiona sonidos y ritmos de música del mundo y lo ponemos al servicio de la espiritualidad, llamémosle. ¿Cómo está integrada la banda de ustedes? Bueno, está acá el maestro Mirchuk en el piano y en la dirección musical. Yo canto y toco la guitarra. Tenemos una cantante femenina, un percusionista y el rabino de la comunidad que también canta y forma parte de las músicas y de las canciones. ¿Y quiénes componen las canciones o son canciones que ya están...? Hay muchas melodías que son muy tradicionales de la liturgia del judaísmo, canciones de hace muchísimos años, algunas más viejas, otras más modernas. Y particularmente la ceremonia de Mijay, en lo que innova es quizás algunas melodías un poco más actuales de compositores más de las últimas generaciones, en donde quizás tomamos la melodía de alguna canción y la adaptamos al servicio y a la liturgia de la ceremonia. ¿Es música para bailar? ¿Tiene como diferentes climas? ¿Cómo es la música de ustedes? ¿Cómo la definirían? Sí, hay de todo un poco. Hay momentos de concentración, momentos de meditación, donde también acompaña la música con música de meditación, momentos de baile, de alegrías, momentos donde se pide por el bienestar de las personas enfermas. Entonces, digamos, es como un abanico de musicalidad en donde la música va acompañando cada momento de la ceremonia. ¿Y hace cuánto que comenzaron con esta idea de la música? ¿O hace cuánto que se fusionaron ustedes, los integrantes? Nosotros en particular nos conocemos, somos amigos hace más de 20 años en Mijay. Estamos desde el 2014 con el Rabino actual, el Rabino Abruj. Antes estuvimos muchísimos años en otra comunidad también ofreciendo nuestro arte. Quizás también una particularidad de lo que tratamos de hacer es generar un poquito más de elaboración alrededor de la música que se toca en las diferentes ceremonias. Y como decía Gastón, el turco, tratamos de traer artistas contemporáneos, tanto judíos como no judíos. Tratamos también de incorporar canciones de cualquier parte del mundo y adaptarla a los diferentes momentos y a las diferentes ceremonias. Ah, o sea, ¿fusionan otro tipo de música que no sea judía con la idea de la música? Tomamos algunas melodías que consideramos de que pueden llegar a elevar espiritualmente a la gente y las adaptamos adentro de nuestro servicio. ¿Y cómo impacta esto en los jóvenes, en la música, sobre todo en los jóvenes de la comunidad? Porque está bueno que tengan una banda musical y que tengan esta adaptación y esta flexibilidad que quizás dentro del marco religioso es diferente. Llama la atención. Creo que la gente se acerca, digo, los jóvenes, pero también, digamos, todo el espectro de público. Ah, eso. ¿Cuál es su público? Claro. Bueno, históricamente el público de la sinagoga tiende a ser un público un poco más adulto, pero creo que, o por lo menos particularmente en Amihay, es un abanico. En las ceremonias que hacemos todos los viernes de Shabbat hay chicos desde 3 años hasta abuelos de 90. Ah. Es como muy amplio el género, digamos, el rango etario. Y para responderte con respecto a los jóvenes, es atractivo el servicio, tanto obviamente por la parte espiritual y la parte religiosa como por la parte musical. Creo que la parte musical que hacemos nosotros es un atractivo para cualquiera. Hay gente que como que de repente va y siente que está en un concierto, en una ceremonia de Shabbat, en donde quizás uno está acostumbrado a algo más sobrio, algo más litúrgico. De repente tenemos mucha gente que viene por primera vez todos los viernes y la sensación es como que se va. Que tiene llegada. Claro, como que tiene llegada, como que la gente quizás viene esperando otra cosa y de repente se lleva una sorpresa. Claro, claro. Y ustedes participan en festivales, organizan festivales, ¿quiénes pueden participar? Digo, si hay gente que quizás quiere verlos. Sí, solemos participar también mucho de eventos interreligiosos en donde compartimos nuestra música con otros credos que también ofrecen su arte, como decíamos al principio, al servicio de la espiritualidad y aparte de las ceremonias en donde participamos en la comunidad, también solemos hacer encuentros musicales, conciertos en ámbitos quizás no religiosos, pero sí donde hacemos música y no necesariamente música únicamente religiosa. O sea, somos, aparte de estar en la comunidad, somos músicos, así es. ¿Dónde pueden encontrarlos? ¿Tienen redes sociales? Sí, están las redes sociales de la comunidad de Mijay, la página web www.amijay.org, en Instagram también. Hay un disco en Spotify también que pueden escuchar. Ah, está en Spotify, perfecto. Tenemos un disco en Spotify para escuchar. Un canal de YouTube en donde pueden encontrar también todas las ceremonias porque desde antes de la pandemia ya streameábamos, pero en la pandemia como que focalizamos un poquito más al no poder encontrarnos físicamente, buscamos alternativas para estar cerca pero a la distancia y eso se volvió también una fortaleza. Hoy tenemos en todas las ceremonias muchísima gente, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de todo el país y del exterior que nos acompaña y nos hicimos como nuevos amigos y eso está documentado en YouTube. Tanto las ceremonias salen en vivo y ya quedan ahí registradas para que la gente se pueda conectar en cualquier momento, incluso porque hay países que tienen otros usos horarios y nos conectamos quizás no en vivo, pero sí de nuevas maneras. Cuéntanos un poco al margen de la música de qué se trata la comunidad de Mijay. Bien, la comunidad de Mijay es una comunidad relativamente joven, dentro de poquito tiempo va a cumplir 30 años, que para las comunidades judías y diría para todas las comunidades es bastante poco. Es una comunidad que sus socios son aproximadamente 500 familias, son 1.500 personas, pero aparte de otras 1.500 personas participan de diferentes actividades, cursos de estudio, encuentros sociales, encuentros recreativos. Tenemos un fuerte trabajo en acción social abierto a toda la sociedad, trabajamos mucho con el barrio, nosotros estamos en el barrio de Belgrano, trabajamos con la comuna, tenemos algunos comedores y merenderos con los que colaboramos y toda nuestra comunidad trata de, al mismo tiempo que realiza sus actividades, tener una conciencia ciudadana y participativa, y tratamos de estar ahí como muy al pie del cañón en las necesidades que surgen a medida que pasó el tiempo. La pandemia fue bastante claro, los comedores con los que trabajamos no podían abrir sus puertas y no podían recibir a sus beneficiarios y nuestros voluntarios, tenemos un grupo muy grande de voluntarios y voluntarias, hicieron campañas y llegamos a repartir cerca de 6.000 platos de comida por mes. Y lo que va desde que empezamos esta campaña, hemos repartido todo gestión voluntaria, tanto la comida, el traslado de la comida, hemos repartido más de 80.000 platos de comida. Eso es un orgullo también para la comunidad. Recién mencionaban, o sea, hablaban de sus festividades y dijeron Shabbat. ¿Qué es Shabbat para aquel que no conoce? Porque este programa es justamente Punto Encuentro, es toda la diversidad, entonces acá tratamos de explicar de qué se trata cada credo. ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat básicamente es el día sagrado para el judaísmo, es el día sábado pero que comienza el viernes a la noche, los días para el judaísmo comienzan cuando sale la estrella, empieza el siguiente día, así que el viernes a la noche para nosotros empieza el Shabbat, culmina el sábado a la noche cuando sale la primera estrella también. Y es un día de reconexión con lo espiritual, con la familia, con uno mismo, con Dios, en el caso de quienes crean en Dios, suma. Claro, es como desconectarse para reconectar. Claro, eso sería como el significado, como donde uno quizás corta con todo el ritmo de la semana, con el trabajo, con las reuniones, con toda la agenda cargada que tiene durante toda la semana para desconectarse y reconectarse con uno mismo, con la esencia, con la espiritualidad, con la música también. Y el Shabbat está exclusivamente para eso, para desconectarse, para reconectarse con uno mismo y con los que lo rodean. Bueno chicos, muchísimas gracias, fue muy explicativo todo y aparte queremos escucharlos, en algún momento nos gustaría que vengan al programa con el resto de los integrantes de la banda, podríamos decir. Totalmente. A que vengan a deleitarnos con su música. Muchas gracias por estar acá en Punto de Encuentro. Bueno, gracias a vos. Y ahora sí, nos vamos hacia el barrio porteño de Flores porque vamos a conocer la panadería Siria, a ver si está allí el mejor fatay de Buenos Aires. Mi nombre es Teresa Félix de Cadú. Yo me llamo Aldo, soy nieto del fundador, hijo de la actual titular y yo cocino. Siempre con la misma familia. Igual trabajamos casi todas, las mujeres, de chica, trabajamos todas, siempre la familia. Yo nací en la panadería, mi mamá nació en la panadería y el fundador fue mi abuelo, que cuando vino de Siria, escapado de la guerra. Como todos los abuelos, no sabía ni siquiera escribir en el alfabeto griego. Y, bueno, aprendió todo. Y nos transmitió sobre todo la cultura del trabajo. Y nada, seguimos por ahí. Bueno, la comida árabe, aparte de ser muy nutritiva, es muy sana. Nosotros no trabajamos ni con conservantes, ni con ningún tipo de envasados. Acá está el quipe, que es una masa con trigo y carne cruda. Después va rellena con carne picada, nueces, especias árabes. Y después, este es el hummus, que esto es más conocido. Es un suflé de garbanzo. Hoja de parra, es la hoja de la vid, curada, relleno de arroz, menta, morrones, carne. Y va hervido el limón muchas horas. Se consume la hoja, todo completo, se consume todo. Fatay abierto, carne, especias, verduras. El cerrado es muy parecido. El picante, cuatro quesos con cebolla o verdura y muzarela. Y estos son los postres, el namura, el baklava y el mamur. Masa filo con frutos secos. Y esto es una masa de agua de asar y manteca, rellena también de frutos secos. Esto es el fatay, es de la familia de la carne, este de carne. Pero en vez de ser cerradito, es abierto. Que se rellena a veces con el hummus o se le pone ensalada. Los postres son muy dulces. Se caracteriza por hacer porciones chicas y muy dulces. Masa filo, nueces, almíbar, miel. Acá hay nueces, piñones, qué sé yo. Frutos secos, muchos frutos secos. Esta comida, nada de esto es sumamente picante. Solamente hay uno de los gustos de fatay, que sí sale con la carne un poco más picante. Pero después todo generalmente suave. Bueno, me voy a despedir de los televidentes, pero sin antes decirles que vengan acá a comer. Acá el negocio está en Morón, en Trajerichi y Nazca, sobre Morón. Y llegamos al último bloque. Estamos en el final del programa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y les deseamos que tengan una muy buena semana. Y los esperamos nuevamente acá en Punto de Encuentro. Gracias por acompañarnos. Chau, chau. 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 Chau.